Hola a todos, hola a todos fanáticos de MQ3 y bienvenidos a... bueno, no es un videoblog de Melquisedec. Es más que nada un video dedicado a una persona muy especial, no está monetizado, no está tampoco así compartido y no voy a publicarlo como actualización en ninguno de los sitios, pero sentirá necesidad de hacerlo. Verán, un poco de historia. Hace algunos meses, que hace casi medio año, una fanática de MQ3 estaba organizando una tocada de caridad para Fundación de Animales, Refugio de Gatos, Perros o algo así. Nos invitó a mí y a mi compañero Neruk7 a participar en ese toquín. A grandes rasgos y para no ser tan larga la historia, yo le dije que no. No porque en ese momento, y en cierta forma lo sigo pensando todavía, yo no participo en ninguna causa de ese tipo. No por egoísmo ni por nada, sino porque hay tantas cosas en el mundo que hay que arreglar que es más importante que... es más importante que... yo considera, mejor dicho, que eran más importantes en ese momento. De más está decir que esta persona se decepcionó bastante, ¿verdad? Incluso mi compañero Neruk7 también se sintió un poco decepcionado por eso, ya que él, pues bueno, realmente también él apoya ese tipo de causas. Una de las razones por las cuales yo no participo en estos eventos, como dije yo, hay muchas más cosas por las cuales también podemos participar. Hay cosas más importantes en las cuales podemos ayudar. Están orfanatos, asilos, organizaciones caritativas para enviar provisiones, para juntar dinero, donativos, etcétera, 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 ¿verdad? Y sobre todo por... y sobre todo por la facción que representan la mayoría de las veces estos llamados ayudantes de los animales. Que muchas de esas personas, o al menos gran parte de las que conozco, preferirían patearte en la cara, que este... preferirían mejor patearte en la cara que dejar que un animalito muriera de hambre, ¿verdad? Y lo gritan a los cuatro vientos de que sería preferible dejar que todos los animales vivieran, a que incluso hasta sus mismos seres queridos, ¿no? siguieran consumiendo el aire que bien podría consumir un animal salvaje. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que durante las... durante la semana pasada, durante la semana pasada ocurrió algo, una... nos encontramos, pues bueno, unos animalitos, ¿verdad? Y también unos perritos y nos pusimos a cuidarlos, nos pusimos a ayudarlos, a darles de comer y todo. Y es ahí cuando precisamente... y cuando llevamos a los perritos, perdón, a... cuando llevamos a los perritos a un refugio de animales, es ahí cuando te das cuenta de por qué esas fundaciones necesitan tanto. La chica de muy buena voluntad lo recibió, la chica de muy buena voluntad les administró sus medicamentos, les dio de comer, les puso también a otra perrita que estaba amamantando ahí, a sus perritos los aceptó y les dio a amamantar. Fue al ver la falta de recursos, fue al ver la falta de... bueno, incluso la falta de tiempo, la falta de... de personal, que me hizo darme cuenta de muchas... de... de muchas cosas también. Tal vez no sean personas, tal vez no sean huérfanos, tal vez no sean... este... personas de la tercera edad que solamente están esperando a partir de este mundo, pero también son seres vivos. Yo los valoro y los quiero mucho como tal. Tengo tres perros, tengo mi hámster que ha salido en los videos también, que ha salido en los videos, pero cuando ves cómo con tan pocos recursos, cómo con... cómo con la calidad de las personas, cómo incluso sacrifican tiempo, dinero, relaciones, para... para cuidar este... para cuidar también a una parte de la creación, a una parte de este mundo, es cuando... y cuando tú estás en ese lugar, te das cuenta, te das cuenta de verdad de lo que requieren, de lo que se requiere. No te están pidiendo nada, realmente es solo lo que... lo que no... realmente cosas que tú no necesitas, no necesitas comida para perros, no necesitas comida para gatos, no necesitas una caja, no necesitas una sabana vieja, una toalla... una toalla rota, tal vez para... tal vez para ti sea eso, una caja, una toalla rota, pero para... para un perro que se la ha bebido en la calle, con frío, durmiendo en el asfalto, es una excelente cama, ¿verdad? Y te lo agradece. Muchas veces yo he visto en los ojos de los animalitos, pues, cómo... cómo te agradecen, cómo te quieren. Y este... es hasta ese punto en el que, bueno, me pude dar de cuenta, me pude dar cuenta de muchísimas cosas, de verdad. Este video, como dije, va dedicado a esta fan de MQ3, todavía es fan de MQ3, afortunadamente, aunque sí este... cambió su aproximación bastante. Realmente, mujer, chica, yo te ofrezco... te ofrezco una... te ofrezco una disculpa por haberte fallado en ese momento, ¿sabes? Te ofrezco una disculpa por... no sé, no haber... no haber entendido en su momento las circunstancias de esas... criaturas, ¿verdad? ni las circunstancias que gente como tú tiene que afrontar. Así como tú no juzgas cómo yo vivo, yo no tengo que juzgar cómo... yo no tengo que juzgar cómo viven ustedes. A mí... a mí que me interesa lo que piensen. A mí me tiene que interesar que ayuden. El destino... el destino al final decidirá qué va a pasar con nosotros en nuestras vidas privadas, qué va a pasar con... con las relaciones que... con las relaciones que tenemos, con cómo nos llevamos con la gente. No lo entendí eso hasta que nos encontramos a estos perritos y hasta que durante una semana los tuve que cuidar. Ahora lo entiendo perfectamente. Este video te lo debía desde hace mucho tiempo, mujer. Espero que... bueno, en algún futuro vuelvas a... vuelvas a organizar algo de este tipo y pues... yo personalmente estoy en deuda contigo. Te debo algo porque tú también de una forma u otra me ayudaste con mi libro. Y me he dado cuenta de eso. Espero que este video no vaya a pensar a otra chica que es para ella porque no, para ti no es. Es para... una chica de aquí de La Guanajuata, ¿verdad? como dije yo, no... así como tú no... así como tú no juzgaste mi forma de ser privada y... más bien te basas en lo que yo hago. Yo debería hacer lo mismo exactamente. Me has enseñado una lección. Entonces, este... pues bueno, este video es privado y lo voy a subir. Y te mando un abrazo muy fuerte. Y ya a partir de ese momento en lo que se pueda, pues... cuenta conmigo. ¿Sale? Pero ahí está el video.